Yo quisiera que me acompañe con las paredes, ¿sabes ahí? ¡Arriba! Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me cierres Con mi mano me retienes Y no me suelto Todo bien que tú me quieras Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas Eso, arriba Me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digan Que eres lo peor que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resulta un fuego Por este amor Loucura Aunque sea una loucura Seguiré Toda tu día Y que me cor Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resulta bueno Por este amor Loucura Aunque sea una loucura Seguiré Toda tu día Y que me cor Muchas gracias